Mi nombre es Scarlett Ophelan Godoy, soy historiadora, profesora principal de la Pontificia Universidad Católica del Perú y miembro de número de la Academia Nacional de la Historia del Perú. En esta oportunidad les quiero presentar el libro que acabo de publicar que se llama Mestizos Reales en el Virreinato del Perú, Indios Nobles, Caciques y Capitanes de Mita. Es una publicación del Fondo Editorial del Congreso. El libro Mestizos Reales reúne siete ensayos que han sido publicados entre 1999 y el 2006, que fue un periodo en el cual seguí reflexionando sobre el tema de los caciques, de los cacicardos, de la crisis del sistema cacical. Y entonces me interesó el tema no solamente de los linajes incaicos del Cusco, sino también de los caciques en general, que de acuerdo al censo del Virrey Conde de Superunda a mediados del siglo XVIII eran más de dos mil. Y por otro lado también de los capitanes de Mita, que eran indios principales que llevaban a los mitallos tanto a las minas de Huancabelica como a las minas de Potosí. Entonces el libro cubre desde el siglo XVI hasta principios del siglo XIX, desde el siglo XVI precisamente con el nacimiento de estos primeros mestizos reales, que son la unión normalmente de un conquistador con una india noble del Cusco. En algunos casos se da la inversa, que puede ser también un indio noble con una española, como fue en el caso de los Carlos Inca, pero normalmente es un conquistador con una india noble. Estos hijos son mestizos reales, porque son mestizos, pero siguen perteneciendo a los linajes incaicos. Los primeros van a terminar viviendo en España, dentro de los que está también, por ejemplo, el Inca Garcilaso de la Vega. Y luego se va a seguir con este tipo de relación a lo largo de los siglos XVII y XVIII hasta principios del XIX. Para el siglo XVIII lo que es posible observar es que muchos de los caciques que están en la actividad son ya mestizos tanto étnicamente como culturalmente. Entonces, si bien se les sigue llamando indios nobles, por ejemplo, en realidad étnicamente son mestizos. Y también llamar la atención sobre el hecho de que se hablan de las rebeliones indígenas en el siglo XVIII y se coloca, por ejemplo, a la rebelión de Tupac Amaru, a la rebelión de Juan Santos Atahualpa. Pero en ese sentido hay que también marcar una distancia, una diferencia entre el liderazgo y las masas, porque el liderazgo de estas rebeliones, de ambas, está en manos de mestizos. He incorporado en el libro descripciones de testigos de la época sobre el físico tanto de Juan Santos Atahualpa como de José Gabriel Condor Canqui y en ambos casos describen individuos étnicamente mestizos y ambos eran culturalmente mestizos. Entonces, es una nueva mirada, digamos, a estas autoridades indígenas que, como digo, para el siglo XVIII ya han entrado en un proceso fuerte de mestizaje y darle realmente un contenido que vaya de acuerdo a cómo fue este proceso que se llevó a cabo en el periodo colonial. El libro comienza, como digo, con este primero mestizaje de los conquistadores y culmina ya en el temprano siglo XIX donde aparece la figura, por ejemplo, de Pumacagua y donde ya comienzan a quitarse una serie de privilegios a la élite indígena con la idea de que deben ser suprimidos de esta calidad de caciques y de indios nobles que tenían y por lo tanto de su papel político que era bastante gravitante en la sociedad colonial. El primer ensayo que abre el libro se llama Indios nobles o mestizos reales, memoriales, legitimidad y liderazgo entre la colonia y la independencia. Y es el trabajo que cubre la más larga duración. Discute también, por ejemplo, el tema del linaje de los Uchuinka y Upanqui que fueron llevados a mediados del siglo XVIII por la expedición de Jorge Juan y Antonio de Ulloa a España y Carlos III va a becar a los dos hijos de Domingo, Uchuinka y Upanqui, que eran Dionisio y Manuel, para que estudien en el Real Seminario de Nobles de Madrid, que es un seminario que va a ser fundado por Felipe V a principios del siglo XVIII y que va a estar en manos de los jesuitas. Entonces, ambos ingresan a educarse en este seminario donde tienen contacto con toda la nobleza española, los titulados españoles y son hombres muy cultos. Y uno de ellos va a destacar, Dionisio, porque va a ser diputado interino por el Perú en las cortes de Cádiz y sus discursos son discursos muy ilustrados. Y él va a abogar por la abolición de la mita, por la abolición del tributo y por la ciudadanía de los indios. Incluso otros diputados de otros lugares de Hispanoamérica y de España van a decir que sí, que es posible que los indios tengan una representación en las cortes porque hay indios tan versados como precisamente Dionisio Uchuinka y Upanqui, lo cual es un ejemplo de que pueden tener una representación importante y pueden llevar adelante argumentos, discursos, etc. En este artículo también se toca, como digo, el tema de los memoriales que desde el siglo XVII van a comenzar a llevar caciques e indios nobles del virreinato de Perú a España pidiendo una serie de privilegios. Uno de los privilegios, por ejemplo, va a ser pertenecer a una orden militar como puede ser la de Calatra o la de Santiago y ellos querían que la orden se denominara Santa Rosa porque veían el impacto que había tenido una santa limeña en todo lo que era el panteón católico de santos y entonces les parecía que era una figura muy representativa y que por lo tanto una orden bajo este tipo de advocación era importante para ellos. Lo que se nota también es que mientras en el periodo de los austrias, en el siglo XVII, a estos indios nobles se les recibe en España, se les trata como parte de la nobleza, digamos, castellana incluso, para el siglo XVIII ya va a ser cada vez menor la afluencia de estos indios nobles de España, las facilidades que se le dan para viajar y las atenciones que reciben. Entonces ya con los borbones en el XVIII ya hay un cambio de actitud, un cambio de actitud que va a ser mucho más fuerte después de la gran rebelión, en la medida en que se va a ver el potencial político que tienen estos caciques, estos indios nobles y va a tratar de crearse una política que vaya quitándoles privilegios hasta anularlos políticamente. La primera anulación de los caciques, indios nobles, viene con las Cortes de Cádiz, con la Constitución Liberal de 1812 cuando se anulan los señoríos y los indios nobles y los caciques son señores naturales. Y luego ya definitivamente el año 25, 1825, Bolívar decreta la abolición de los cacicajos. Entonces, como digo, entre el periodo de los borbones y sobre todo después de la gran rebelión comienza este periodo de deterioro de la nobleza india y sobre todo de los caciques y al sistema cacical. Porque con algunas excepciones de indios nobles que han tenido una participación leal, una participación fiel a la corona durante la gran rebelión, como pueden ser los Saboraura, los Tituatauchi, Pumacá, Huachoquehuanca, que les van a dar una serie de privilegios para ellos y su familia. La idea de los borbones es que se queden algunos de estos linajes de una manera muy selectiva, o sea, muy seleccionados, pero que la estructura misma de este sistema de caciques y de indios nobles vaya desapareciendo hasta simplemente terminar. El segundo ensayo es Repensando el movimiento nacional inca del siglo XVIII. Y aquí el tema que se toca es cuestionar hasta qué punto el movimiento nacional inca fue un movimiento monolítico en el cual los caciques y los indios nobles aparecen totalmente integrados, ¿no?, en un núcleo unificado que lleva adelante este proceso de recrear la identidad, digamos, del sector de indios nobles que viene desde la época del imperio, ¿no?, y darle mucha más fuerza en el siglo XVIII. Esta presencia de retratos de indios nobles, de caciques vestidos como inca, ¿no?, con todo que son descendientes de linajes incaicos, ¿no?, todas estas pruebas de nobleza que comienzan a darse con mucha fuerza. El mismo hecho de tener, por ejemplo, escudos para ser reconocidos como nobles también, con una base comparativa con la nobleza castellana. Y esto se inicia a partir de 1691 con un decreto en el cual se dice que aquellos indios nobles que puedan demostrar que efectivamente pertenecen a linajes incaicos van a recibir un trato equitativo con la nobleza española y van a poder tener acceso tanto a las universidades, a las profesiones, como puede ser, pues, la abogacía, por ejemplo, como al clero, que eran dos entradas, ¿no?, en la universidad para una carrera y también para poder profesar, ¿no?, que habían estado bastante restringidas en el siglo XVII. Entonces, a finales del XVII se da esta cédula real y es ahí cuando comenzamos a ver una gran presencia, ¿no?, de juicios en los cuales se quiere demostrar que se pertenece a linajes incaicos, etc., con el fin de habilitarse, ¿no?, y de ser ratificados en su cargo y en su calidad de indios nobles por la corona española, ¿no? Pero hay un sector que consigue este tipo de privilegio y otro sector no. Entonces, más bien lo que hace la cédula de 1691 es dividir, ¿no?, entre aquellos caciques que son ratificados en el cargo y aquellos que están, en todo caso, en un segundo nivel. Y entonces, cuando se da la gran rebelión, que para John Rowe es la gran manifestación de este movimiento nacional inca, vemos que claramente actúan las dos facciones. La del conjunto de indios nobles o de caciques que no han conseguido los privilegios de la corona son los que van a estar en el liderazgo del movimiento, como José Gabriel Tupac Amaru II, que no ha sido confirmado en su cargo y que más bien tiene un pleito que viene llevando adelante para que lo ratifiquen en su nobleza inca, ¿no? Y por otro lado aparece la figura de cacicasgos y de indios nobles ratificados, que más bien van a estar contra Tupac Amaru, ¿no?, a quien consideran, y la documentación lo dice claramente, ¿no?, el indio ordinario de Surimana porque no ha conseguido ser ratificado como indio noble. Entonces, aparecen estas ramas de los Aguaraura, de los Tituatao, Chino, incluso Pumacao, etc., que van a estar contra la gran rebelión y lo que se ve más bien es una, digamos, una ruptura, un punto de quiebre en esta presencia de la nobleza inca con un sector ratificado y cercano a la corona y un sector más bien que se siente desplazado, ¿no? El siguiente capítulo habla de indios nobles e indios del común en el Perú Borbónico y lo que se traza es una línea en cuál es la situación de los indios nobles antes y después de la gran rebelión y lo que aparece en este artículo también, en este ensayo, es el papel que jugaron los jesuitas en ayudar a construir una identidad, ¿no?, ligada al imperio de los incas a la nobleza inca del Cusco, ¿no? Entonces, cómo se incentivan procesiones, se incentivan festividades donde los descendientes de los incas pueden desfilar vestidos como incas, los 24 electores del Cusco, en estos célebres límensos, en estos célebres cuadros que hay sobre el Corpus Christi del Cusco de finales del 17, ¿no?, donde aparecen vestidos con uncus, o sea, estas, digamos, este traje inca, pero recreado, ¿no?, este incluso con algunos elementos ya occidentalizados, ¿no?, pero que de alguna manera trae el recuerdo de lo que fue el pasado inca, incluso se habla de que los jesuitas tenían también la costumbre de llevar adelante la recreación de lo que había sido el matrimonio de Martín de Loyola con Beatriz Clara Coya, este cuadro tan emblemático que estaba en la compañía, que estaba en el colegio de caciques de San Borja, para que no se olvidara, ¿no?, esta primera unión de una Coya con un español que además era, se suponía, ¿no?, descendiente, pariente de San Ignacio de Loyola, ¿no? Luego está el artículo, ascender al estado eclesiástico, la ordenación de indios en Lima a mediados del siglo XVIII. Hasta ahora el libro ha gravitado en el caso del surandino y del Cusco. En este ensayo nos movemos hacia Lima, ¿no? Y lo que se trata de ver es si estas declaraciones que se hacen, a mediados del siglo XVIII, este, el indio noble que va hasta el Cusco a llevar adelante unas quejas por el tipo de trato desigual que se da a los mestizos y a los descendientes de caciques, ¿no? Este, sí, efectivamente había un rechazo de parte de la corona porque los hijos de caciques entraran en el clero y pudieran ordenarse, ¿no? Entonces, lo que se analiza es la sección de ordenaciones del archivo arzobispal de Lima y ahí se ve que efectivamente, en el caso de caciques en actividad que puedan demostrar que son parte de la nobleza, digamos, este, cacical, se recibe a los hijos de ellos dentro del clero secular, ¿no? Y en algunos casos se les ordena, ¿no? Entonces, que esta ordenación de indios o de mestizos es efectivamente posible, pero básicamente para la nobleza inca, ¿no? Para los indios descendientes de linajes importantes, no para el indio del común ni para el mestizo del común. Y otra cosa interesante en estas pruebas que se da para pruebas de pureza de sangre para la ordenación es, una vez más, poder comprobar que la mayoría de los candidatos ya son mestizos, ¿no? Tienen un tercio de indio, pero tienen dos tercios de mestizo o de español, o incluso tienen un 50% de indígena o un 50% de español, lo que quiere decir que son mestizos, ¿no? Y el hecho de que se diga de que no había ordenación de indios y de mestizos puede cuestionarse en la medida que este sector privilegiado sí logró ordenarse. Luego es un ensayo sobre los indios nobles y las transvocaciones religiosas en el Perú colonial. Es a partir de testamentos de caciques, tanto caciques del norte, de la costa norte del Perú como de la zona central, de la zona de Jauja, ¿no? Y del sur andino, de la zona de Cusco, que dejaron dentro de sus testamentos inventarios de bienes, donde aparece la información de los cuadros con las vocaciones religiosas que ellos tenían tanto en sus casas como en sus oratorios, ¿no? Y aparece en la presencia de algunas advocaciones que se repiten continuamente como las advocaciones, digamos, más cercanas a ellos, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, para el caso del Cusco, el señor de los temblores, ¿no? La mayoría de los caciques cusqueños van a tener en sus hogares imágenes, ¿no? Del señor de los temblores, una imagen que toma mucha fuerza en el siglo XVII y luego que permanece ligada no solamente a los temblores, sino también a cualquier tipo de desastre natural que pueda ocurrir, ¿no? También para el caso del Cusco es bien importante la presencia, por ejemplo, de la Virgen del Rosario, que también es importante para el caso de los caciques de la Sierra Central, este, y también la Virgen de la Candelaria va a ser muy importante, ¿no? Para el sur andino. En el caso del norte, por ejemplo, también, como digo, está la Virgen del Rosario, pero aparece la Virgen del Pópolo, ¿no? Sobre todo con los caciques de Manciche, que es una advocación que no aparece en otros espacios del virreinato peruano y que está ligado a los jesuitas, porque es una advocación que van a traer los jesuitas al Perú, ¿no? Y que me costó mucho encontrar una imagen que representara a la Virgen del Pópolo y la he sacado más bien de un libro sobre México, ¿no? Sobre Nueva España, donde sí aparece la representación de esta Virgen, ¿no? Que por lo visto tuvo más difusión en México que en el caso del Perú. Este, otras de las, de las, de las advocaciones que aparecen como bastante representativas en el caso del Cusco, por ejemplo, está la señora, nuestra señora de Belén, ¿no? La Virgen Dolorosa. Este, también va a aparecer la Santísima Trinidad, tanto en el caso del centro como en el caso del sur del virreinato, y también el niño Jesús, ¿no? El niño Jesús, a veces representado con vestimenta inca, ¿no? A veces simplemente representado en, como, como se representa en la imaginería barroca, ¿no? Pero, este, es otra imagen que se repite mucho en los testamentos. Entonces, lo que se ha hecho es ver estas imágenes que se repiten y generalizarlas cada una de ellas, ¿no? Para ver cuál puede haber sido la influencia que tenían sobre esta nobleza inca y sobre estos caciques que las tuvieron dentro de sus casas, dentro de sus viviendas. Luego, está el ensayo sobre el linaje e ilustración don Manuel Uchu Inca y el Real Seminario de Nobles de Madrid, donde en realidad se trabaja la presencia tanto de don Manuel Uchu Inca como de Dionisio Uchu Inca, que va a ser el que va a representar al Perú en las Cortes de Cádiz y sobre los cuales ya me he referido en el primer ensayo del libro, ¿no? Y finalmente el libro concluye con un artículo que se publicó en Brasil y que no se ha difundido aquí en el Perú, que se llama Señor de sus cédulas, los indios capitanes de las mitas de Huancabelica y Potosí en el siglo XVIII. Esta presencia de indios principales llevando a los mitallos tanto a Huancabelica como a Potosí es mucho más fuerte en el siglo XVII. En el siglo XVIII, así como baja la mita, ¿no?, en términos de los mitallos que se mandan como de la influencia que tiene y además porque tanto Potosí como Huancabelica van a atravesar por una crisis económica. También baja la presencia y la influencia de estos capitanes de mita. No obstante, se siguen escogiendo entre los indios principales y su misión es llevar a los mitallos, que muchas veces se desplazan estos mitallos con su familia. Eso está registrado en el trabajo, ¿no?, con la esposa, con los hijos, durante el periodo que les toca mitar en Huancabelica o en Potosí. Entonces realmente no son el desplazamiento de un solo individuo, sino del individuo con su familia. Y mientras están fuera de su jurisdicción, de su comunidad, es este capitán de mita el que vela por ellos, por su seguridad, por su manutención, porque estén en una situación, digamos, óptima o aceptable durante el trabajo que tienen que cumplir. Lo que también se evidencia en ese trabajo es que si bien muchos de estos mitallos van a regresar a sus comunidades de origen, no van a ser pocos los que se queden en Potosí y pasen de mitallos a mingas, es decir, a indios asalariados que ya trabajan en la mina con un salario y con un entrenamiento que han recibido como mitallos y que van a ayudarlos a ejercer luego como asalariados, ¿no? Entonces esto también abre un tema interesante que es aquellos que se quedaron, no solamente los que regresaron a sus comunidades, ¿no? Entonces básicamente lo que trata el libro, ¿no?, de mestizos reales en el virreinato de Perú es dar una idea global de estos indios nobles, de estos mestizos, de estos indios principales, cuál fue su actuación, cuáles fueron los mecanismos que utilizaron para poder insertarse con éxito dentro del sistema colonial o en todo caso formar parte integrante del sistema colonial, ¿no? Desde el siglo XVI hasta principios del XIX hay un énfasis en el sur andino, pero también hay un trabajo sobre el caso de la élite indígena en Lima y en los alrededores de Lima porque el arzobispado de Lima reúne también información de la zona de Ica, de la zona del centro mismo de la Sierra Central, del norte, de las provincias del norte de Lima, ¿no? Entonces es una base más amplia, no solamente se concentra en la ciudad de Lima o los alrededores de la ciudad de Lima, ¿no? Y como digo, trata de cubrir temas de identidad, temas de actividades económicas, de educación, del linaje, dando una idea global, ¿no?, de cuál fue la situación, el comportamiento, la actividad de este grupo de indígenas privilegiado que para el siglo XVIII ya son mestizos reales, ¿no?, en el virreinato peruano. Entonces, este es el libro y muchas gracias por la atención.